Pasa de complejo a incomplejo, de complejo es con varias unidades a incomplejo con una unidad 3 horas, 25 minutos, 15 segundos ¿Qué? No, ahora minutos segundos No Aquí lo hacen en segundos y en horas, ¿vale? Primero lo voy a pasar a segundos, que es muy fácil Para pasar esto a segundos, una hora son, ¿cuántos segundos son? 3600 segundos, ¿por qué? 60 por 60 ¿Vale? Y 3 por 3600, ¿cuánto es? 10800 Ahora 25 minutos, ¿cómo un minuto son? 60 segundos 60 por 25 son 1500 segundos, ¿no? ¿Sí o no? 1500 Y luego, le tengo que sumar los 15 segundos que quedan Entonces, una película de 3 horas 25 Son 12.315 segundos, ¿vale? Ahora, que os lo piden en horas ¿Qué hacemos? Pues, va a dividirlo entre 60 Bien Y después lo que te lo suma 25 y lo divide entre 5 ¿Tres horas? Son 3 horas 25 minutos Son 25 entre 60 25 entre 60 Horas Va a dar 0.4, ¿no? No Esta, sí Todas se pueden hacer sin calculadora Y 15 segundos Son 15 entre 3600 horas Que esto ya es un número ridículo Es que he puesto número tofeo A Juan Diego A el psicólogo Te gustan las pichillas, ¿eh? Los hiciste los hago yo Ustedes no No A ver A ver Esto da muy feo Porque Me da siempre decimal Digo ¿Cómo es? Periódico Es un rolle Pero bueno Pues eso son 3,42062 horas Paso Esto es de complejo